¿Qué tal gente? Primero que nada espero que estén teniendo un buen día o que hayan tenido un buen día si es que ya ha terminado y pues estamos aquí nuevamente en esta sección agregando una nueva criatura al bestiario, esta vez con el Kelpie y para empezar solo diré que la raíz de las palabras de las cuales desciende después su nombre se sintetiza básicamente como potro o caballo simplemente y en resumidas cuentas un Kelpie es un cambiaforma, espíritu acuático que toma la forma de un caballo pero lo curioso es que investigando me di cuenta de que hay muchos espíritus con esa descripción, muchos caballos acuáticos y las características entre uno y otro son bastante parecidas, los hace muy difícil el poder diferenciarlos uno del otro pero como comparten ideas generales y pues como yo me voy a centrar en el Kelpie que es actualmente la más famosa de todas, pues aquí vamos con sus características partiendo a partir del punto del folclore escocés, un Kelpie es un espíritu cambiaformas que busca atraer humanos normalmente se le puede tener el carácter de guardián, curioso, amigable o protector pero mayormente y en todas las historias que se encuentren o casi todas, la mayoría hay que recordar la mayoría nada más comparten que es de carácter agresivo, el cual busca atraer humanos, animales y pues convertirlos en sus víctimas para devorarlos, es decir, busca atraerlos hacia el lago para poder acabar con ellos la forma más común que adopta un Kelpie es la del caballo, que precisamente de ahí viene su nombre y resulta ser un hermoso caballo de color blanco, oscuro, negro mayormente aunque también los lleva a ver de tonalidades esmeraldas, por así decir, sí, esmeraldas y esto lo que buscan es que con ese color buscan que, curiosos, las personas se sientan atraídas hacia él hacia su llamativo color, su llamativa apariencia y pues resultan ser especímenes muy hermosos cuando se acercan a ellos, algunas de estas se dicen que ya vienen con las heridas o la silla de montar y están listos precisamente, las personas se ven tentadas a montarlos o tan siquiera a acariciarlos cuando pasa un tiempo resulta que el Kelpie revela su verdadera forma y su piel se vuelve adhesiva siendo lo imposible o casi imposible a la víctima escapar de su agarre y el Kelpie los arrastra con su gran fuerza hacia el fondo del lago donde procederá a devorarlos y no dejar nada a excepción del tígado mayormente en algunas versiones también se cuenta que deja el corazón los Kelpies son seres inteligentes que buscan formas para engañar a sus presas aunque se puede identificar a un Kelpie puesto que al ser un caballo como les digo, tiene esas tonalidades tan misteriosas y su mirada es muy sospechosa, pero sobre todo se dice que los Kelpies no dejan huellas como lo hace un caballo de verdad no dejan huellas y su melena, pelaje y todo está goteando, constantemente mojado pues es básicamente el rastro que tiene de su verdadera forma sin embargo un caballo no es lo único que lo puede cambiar puede cambiar precisamente la forma de un monstruo o de una persona mayormente varones apuestos para atraer a mujeres incautas que se acerquen y pues precisamente terminan sufriendo el mismo destino aunque también puede atraer a varones con la forma de una mujer bastante bonita y pues simple, igual que las sirenas atraerlos hasta el agua, los ahogan y los devoran se puede detectar una persona que es un Kelpie porque no se alejan demasiado del lago donde habitan y siempre están mojados con el cabello goteando y algunas veces suelen tener plantas acuáticas enredadas a lo largo de este aunque digo que tienen forma de caballo, también hay versiones de las que dice que normalmente su forma real es parecida a la de un hipocampo que pues por si no saben quién es, pues ahí tienen una referencia que les estoy poniendo ahí en el God of War 3 y han estado presentes a lo largo de diversas historias que han transcurrido a lo largo del tiempo diversos historiadores, analíticos y novelistas las han relatado en poemas, historias o alguna otra anécdota entre las habilidades de estos seres se encuentra la regeneración obviamente es estando cerca del agua la inmortalidad, la capacidad de engañar a sus víctimas, cambiar de forma en algunos casos la hipnosis y una fuerza bastante exagerada y esto es relatado a través de las diversas historias los Kelpies son seres inteligentes y pensantes por lo cual se ha visto historias en las que llegan a tener cierto comportamiento que es pues entendible de acuerdo al nivel de raciocinio que tienen como un Kelpie que fue capaz de cambiar a una forma humana a un joven para casarse con una mujer, con la mujer que él amaba de verdad fueron con un sacerdote o una especie de sacerdote la verdad no me acuerdo mucho de su historia pero el punto es que este le dijo que la única forma de estar con ella era si se convirtió en humano y él aceptó convertirse en humano para casarse con ella así dejando de lado su inmortalidad y su antiguo origen para vivir como un hombre común llevados a esto no encontré mucha información sobre la cruz entre un Kelpie y un humano pero la cruz entre un Kelpie y un caballo normal dice que es un caballo inmortal que no puede morir ahogado se distingue de otros caballos normales porque sus orejas son o bien más cortas o más largas que las de caballos comunes un Kelpie puede ser domado o dominado también hay una historia de un terrateniente cuyo nombre no recuerdo y de hecho pues ni siquiera me voy a tomar la molestia de ponerlos porque estoy seguro que a ustedes también se les va a olvidar si, algún día haré una criatura de este vestidario de forma seria mientras sigan con esto rápido para que acabe en fin, este terrateniente se aprovechó de la fuerza que tiene el Kelpie de la fuerza que tenía el Kelpie para ayudarlo a construir su castillo posteriormente lo liberó el Kelpie en venganza lanzó una maldición de que viviría miserable ese terrateniente todo lo que quedaba de su vida la familia del terrateniente murió joven y muchos creyeron, decían las malas lenguas por ahí que era parte de la maldición que había lanzado el ser hacia el terrateniente y su familia muchas veces se dice que un Kelpie puede ser domado si es bajo su voluntad propia es decir, si comparte un vínculo con cierta persona pero igualmente centrándonos en otra cosa es cómo matar a un Kelpie se dice que podía ser asesinado con armas de plata porque como ya había mencionado anteriormente la plata se le considera un material puro por así decirlo esto se relata en una historia de un herrero que tenía dos hijos y era su hija menor y su hijo mayor la hija desaparece y pues tras buscar varios días se dan cuenta que encuentra lo que quedó de ella su resto, su ropa, es todo cerca de un lago, un río o un lodge que es algo similar a un lago un cuerpo de agua similar a estos y se dio cuenta de que había sido por obra de un Kelpie entonces en venganza decide forjar lanzas o ganchos de plata con los cuales ah, porque si los Kelpies adoran hay teorías bueno, hay historias que dicen que adoran cualquier tipo de carne entonces sacrifican a una oveja la atienden como trampa una oveja asada la dejan a la orilla del lago el Kelpie sale la devora y es cuando aprovechan y atraviesan los costados del Kelpie porque son vulnerables a símbolos religiosos entonces lo atrapan con una cruz y atraviesan sus costados el Kelpie muere entre alaridos de dolor y lo último que queda la mañana siguiente es una baba gelatinosa oscura y pues es lo que habría que decir sobre el Kelpie y las criaturas que son parecidas a este engloban la idea general y hay historias como por ejemplo de que San Columbanos se vio involucrado para exorcizar a uno de estos seres también se cuenta la historia de que precisamente como es de folclores cosas se dice que Nessie el monstruo del lago Ness puede ser uno de estos misteriosos Kelpies y bueno gente ahora que ha englobado lo que significa aunque el piso desventaja porque como ya vimos pueden ser heridos entonces sus habilidades en resumen todo eso pues creo que es suficiente para esta página del vestiario y que este video no se haga tan largo y pues bueno ya saben si van a lugares cerca de ríos o lagos intenten no acercarse mucho tener precauciones y siempre duden si hay un caballo cerca nunca saben si realmente será un hermoso potrillo o será un espíritu cambiaformas del agua no 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 Gracias.